Hubo un accidente en la autopista México-Querétaro. Fernando Cruz, ya tenemos tus imágenes en pantalla, tu espacio. Cuéntanos qué pasó ahí. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, un accidente, como bien lo mencionas, que se registra en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, en el perímetro conocido como Lechería, en los límites de Tultitlán y el municipio de Cotitlán-Izcali, y lo que estamos viendo en las imágenes, pues es un trailer que volcó precisamente al salir, precisamente al municipio de Cotitlán-Izcali, pasar por este bajo puente, y pues bueno, al parecer las llantas traseras pegaron con la banqueta, precisamente de carriles laterales, y esto provocó que volcara. También se nos informa que fue debido al exceso de velocidad y al exceso de carga, transporta cerca de 20 toneladas de papel higiénico, y pues bueno, así quedó. Ya suben un poco más de tres horas el tiempo que están trabajando los servicios de emergencia para poder colocar esta pesada unidad sobre sus neumáticos. Ya han traspaleado precisamente todo el material que está dentro de esta caja, ya lo traspasaron, lo traspalearon como se llama, a otra caja de trailer que está justo debajo de este puente vehicular. Incluso se tuvo que utilizar un montacargas, como les están viendo en las imágenes, completamente en vivo. Están todavía los trabajos, ya la caja de este trailer que volcó está completamente vacío, déjame mostrarte, así se ve precisamente esta caja, ya sacaron todo el material que había adentro, y ahora están las labores para poderlo colocar sobre sus neumáticos. Grúas de alto tonelaje están trabajando, muy importante, se encuentra cerrada la carretera que une precisamente la carretera vieja Cuautitlán-Tlanepantla, en su intersección, reiteramos, con laterales de la Mico Querétaro, esto en dirección hacia la zona de Tepototlán. De acuerdo con autoridades, podría tardar todavía cerca de 45 minutos, una hora más, para que esta unidad sea retirada. El chofer, afortunadamente, resultó con lesiones leves, no fue necesario su traslado totalario, pero severo caos, el que está provocando la volcadura de esta pesada unidad, Paula. Bien, pues sí, es muy evidente la razón, y pues vamos a estar entonces cerca hasta que esto se logre desbloquear. Gracias, Fer Cruz. Pendientes, buenas noches. Buenas noches.